Buenos días gente, o buenas noches. Me estoy cansando ya de decir esto, eh. Hoy estoy en el mirador de Viguera, un pueblecillo de La Rioja, y hace un frío del copón. Todos los montes de alrededor están nevados y estar aquí es como estar en una nevera. Me va a costar bastante entrar en calor para entrenar. Voy a estar un buen rato corriendo, me pondré a saltar un poco, y luego con el trípode os compartiré algunos saltos. Voy a tener que ser muy rápido en cambiar la cámara de perspectiva, porque enseguida te quedas frío. Es decir, cada segundo que pasa, Dios mata a un gatito y a mí se me congela una vena. Así que nada, vlog de parkour empezando desde arriba. Con este frío, el movimiento articular podría ser hasta el movimiento, porque si nos quedamos parados, a veces no entramos ni en calor. Vale, vamos a terminar de calentar las piernas con unas zancadas suaves. En este tipo de ejercicios, que son un poco más tranquilos, es como mejor podemos trabajar ambas piernas. Alternamos el último paso, primero con una pierna y luego con la otra. Que luego, en saltos más largos, siempre tiramos de favoritismos. Primer reto del día. Un salto de brazo y vuelta a precisión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene escaleritas! ¡Ahí va a andar, eh! No te creas que se me queda muy cerca. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Hostia! No llevo la vuelta. Tiene de la barandilla justito, eh! estamos lejos de lo que parecía, una última vez con todas mis fuerzas y next que va, F por el brazo y F por las tapas que es el principio del fin cuatro intentos voy, es que el muro de la recepción patina bastante, uno me queda a mí me vale, de la barandilla de ahí yo creo que podría llegar, si es verdad que de esta te quitas un paso pero lo llego bastante bien me está costando recepcionar precisamente porque me paso, al caer se me va el pecho para adelante me da un poco de respeto el factor muerte, aunque hay escaleras, pero al menos desde arriba lo voy a ver es grandecilla pero se ve, para otro día en compañía se ha puesto a llover y he tenido que cambiarle el micro a la cámara, el que te lo ha incorporado ya es bastante bueno entonces no sé si habrá mucha diferencia porque todavía no lo he probado, si me escucháis un poco peor pues lo siento estoy saltando demasiado lo veo factible pero la bandilla se mueve demasiado antes que esto iría primero del pivote a la barandilla no está muy lejos pero va a hacer bastante ruido así que vamos a otra cosa por suerte mirad lo que tengo para progresar, van a ser saltos en ascensión y gatos a distensión la última que yo creo que no entra ni en cámara lo que es es inhumano pinchar los gatos me ha gustado bastante la idea de los gatos en distensión de antes he visto unos cuantos que van subiendo progresivamente hasta llegar a nivel así que voy a hacer unos cuantos explosivos ahora y vamos a por ello cuanto más lejos me lleguen los pies menos me va a costar el rebote pero tampoco quiero llegar muy lejos para que el rebote sea esto el equilibrio de las cosas ni para ti ni para mí es que hay que levantar bien la pata gatos progresivos de menos a más factor carrerilla que no hay tengo que correr de lado vale he llegado a este al cuarto uno, dos, tres, cuatro el tercero me va a costar porque en la carrerilla hay un charco y vengo corriendo literalmente un poco de lado entrando desde aquí pero voy a intentarlo desde ese lado aunque cojo unos pasos de más realmente solo necesito uno extra para dar tres en lugar de dos y no tirar así tanto de brazo pero voy a terminar haciéndolo a dos uno, dos y el trot vale creo que lo llego bien voy a darle una fuerte y luego intentar otra cosa que se me ha ocurrido no tío voy muy de lado es que la cadera me hace... vamos a probar esto había descartado tocar la hierba porque esta parte está embarrada y me había centrado solo en los pasos en el cemento pero acabo de ver que hay un trocito de roca saltas esto con una pequeña zancada y ya tienes los tres pasos este boludo lo llego al cielo voy a ir al segundo esquivando un poquito el charco y vamos a hacerlo ya a nivel que es cómodo y pequeño ha sido divertido pero he intentado coger todos los pasos posibles para no hacer tanta fuerza de brazo porque aún tengo un poco inflamada la mano del gato es en la que se me patinó ha pasado ya semana y media y apenas tengo molestia pero en impactos fuertes si que se nota hostia como patina vamos a la cara voy a hacer fuerza de brazo Más agachado Y arriba Pues nada gente, voy a estirar un pelín y a comer Me he pasado bastante bien la mañana Tenía ganas de hacer algún recorrido Pero el entorno no ha ayudado, la verdad Pero me lo he pasado muy bien Lo había visitado este verano con Enerix Y si es verdad que es un punto del pueblo bastante turístico Porque con el buen tiempo todo el mundo viene a tomar el sol Pero el invierno no hay aquí ni el tato Así que ha estado la zona muy muy tranquila Gracias por acompañarme y nos vemos entrenando